Música 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 2 a la real 2 2 y 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 ¡Qué chalona! ¡No más de peor sin sentirse como tú! ¡El paso ya va de vuelta! ¡Fuera, el sol se está ocultando! ¡Bandiendo por la cuesta va! ¡La puerta sube, va de nuevo! ¡Fuera, el sol se está ocultando! ¡Nada, la tuya se está ocultando! ¡Y el paso ya va de vuelta! ¡Fuera, el sol se está ocultando! ¡Fuera, el sol se está ocultando! ¡Vamos a la cuesta va! ¡Vamos a la cuesta! ¡Fuera, el sol se está ocultando! ¡Nada, la tuya! ¡Suscríbete al canal!